para hablar sobre la asociación hermano saís y la realización de su consejo nacional recibo en este espacio a danay cibrito quien es la presidenta de la organización acá en la provincia danay si me comentabas que la organización pretende acercarse cada vez más a los territorios y a las provincias y por eso esta vez es en cien fuegos cuánto de reto representa para ustedes pues organizar un evento de tal magnitud bueno gracias por siempre la invitación aquí a agua tv a compartir las informaciones a compartir lo nuevo de la asociación hermanos ahí el reto es grandísimo porque además vienen todas las provincias presidentes de todas las provincias de cuba algunos que no han visitado nunca cien fuegos y yo creo que es un buen momento para mostrar lo mejor que tiene nuestra ciudad en la cultura en las tradiciones y creo que es un reto grande porque los tiempos que corren son difíciles y hacer un consejo nacional en estos tiempos donde vamos a llegar a comunidades hacer actividades comunitarias vamos a estar en las lomas mostrándole lo que hacemos nosotros normalmente en las cruzadas de del mes de agosto de la asociación en cien fuegos vamos a estar por allá arriba por las lomas en cuatro vientos haciendo lo que más nos gusta hacer que es brindarle nuestro arte a los pequeños y a las personas que de alguna manera esperan solamente una época del año para recibir buen arte en las lomas vamos a estar en comunidades acá de cien fuegos en barrios todos los artistas que vienen en la dirección nacional de la asociación del consejo nacional de la asociación además será un consejo donde se estarán tomando un grupo de decisiones en colectivo lo que normalmente hacemos en todos los consejos cuáles son los días que se va a estar realizando el consejo del 18 al 21 de junio estaremos realizando nuestro consejo vamos a estar por el nicho también que vamos a hacer una actividad con los niños por allá en la escuelita de crucecita es decir que tendremos un grupo de sorpresa vamos a ser visibles todos esos días acá en cien fuegos bueno pues muchísimas gracias a una vez más por llegar hasta acá y dar esas informaciones muchas gracias a ustedes así es el consejo nacional de la asociación hermano saiz no sólo es una reunión con los presidentes de cada una de las provincias sino como usted ya lo escuchó es un momento para compartir y para llegar también a las comunidades del lugar donde se realice así que estaremos a la espera de que llegue ese momento acá en cien fuegos para reportar en próximas emisiones fue este un trabajo de un equipo de jagua tv voz e imagen de la cultura cien fueguera